Mire la lista de ingredientes de sus productos para el cuidado de la piel y probablemente notará la presencia de vitamina E. Se encuentra en sueros nutritivos y cremas suaves para los ojos, y también se encuentra naturalmente en nuestro cuerpo y en algunos alimentos. A continuación, hablaremos sobre por qué la vitamina E es necesaria para la piel, como se usa en cosmetología y a qué efectos secundarios debe tener cuidado. ¿Qué es la vitamina E? El término, vitamina E, se refiere a todo un grupo de compuestos, y este nombre se le da a una familia de antioxidantes solubles en aceite. De los ocho tipos diferentes de vitamina E presentes en los cosméticos, el acetato de tocoferilo y el alfa-tocoferol son los más comunes. Se reconoce que satisfacen las necesidades humanas, es decir, son seguros. Puedes consumir alimentos que contengan grandes cantidades de vitamina E, cacahuetes, almendras, col rizada, espinacas, calabaza, espárragos, aguacate, semillas de girasol, aceites vegetales. La dosis recomendada para adultos es de 15 miligramos al día. Pero la sustancia es más eficaz cuando se aplica tópicamente. ¿Cuáles son los beneficios de la vitamina E para la piel? La vitamina E es un antioxidante liposoluble que es esencial para mantener una piel sana. La dermis suele recibirla a través del sebo, y los efectos de esta vitamina tienen muchas propiedades positivas. Mantiene la piel húmeda. Las propiedades hidratantes de la vitamina E permiten retener la humedad en la piel durante mucho tiempo. Esto ocurre debido a la formación de una barrera protectora alrededor de las células con su participación. La barrera previene la pérdida de humedad y mantiene la piel sana e hidratada. La vitamina E también ayuda a curar las grietas provocadas por la sequedad. Actúa como antioxidante. La vitamina E es un poderoso antioxidante. Cuando se usa regularmente, ayuda a retrasar la aparición del envejecimiento de la piel. Las propiedades antioxidantes de la vitamina E potencian la formación de colágeno, una proteína estructural responsable de la fuerza y elasticidad de la piel. Trata a la piel. Algunos estudios confirman que la vitamina E acelera la cicatrización de heridas. Esta supervitamina es esencial para la formación de glóbulos rojos, que son los encargados de transportar oxígeno por todo el cuerpo, ayudando a que la piel sane más rápido. Combate los daños cutáneos causados por el sol. Con la vitamina E, no solo puedes protegerte de los rayos UV, sino también prevenir la flacidez de la piel, las líneas finas, las arrugas, las manchas oscuras y la hiperpigmentación. Cuando se combina con vitamina C, se mejora su capacidad para bloquear la radiación UV. Esto se debe a que la vitamina C favorece la absorción de la vitamina E. Suaviza la piel. La piel se vuelve suave y tersa con el uso regular de vitamina E. Hace que la piel sea elástica y le da una textura brillante, previniendo la sequedad. Protege las células del daño. La piel humana es susceptible a daños provenientes de diversas fuentes, que van desde los rayos ultravioleta hasta factores estresantes ambientales. Los radicales libres que contienen dañan la piel y aceleran el proceso de envejecimiento. La naturaleza liposoluble de la vitamina E le permite penetrar la piel y fortalecer la barrera protectora exterior. Esto minimiza el impacto de las condiciones ambientales negativas en la piel. Reduce la hinchazón. La principal función de la vitamina E es neutralizar los radicales libres que provocan el daño oxidativo a las células. La aplicación tópica de vitamina E reduce la hinchazón y mejora así la apariencia del rostro. Las revisiones sobre el uso de vitamina E confirman el sorprendente efecto cuando se aplica en el rostro por la noche. Alivia el enrojecimiento. La vitamina E reduce el enrojecimiento de la piel debido a sus propiedades calmantes. ¿Quién se beneficia de la vitamina E y quién debería evitarla? La vitamina E se puede utilizar en la piel de diversas formas. En su forma pura, el aceite de vitamina E se frota sobre la piel o se añade a las mascarillas faciales. Como componente, puede estar presente en diversos cosméticos, desde lociones y cremas hasta sueros. También necesitas conocer los matices o efectos secundarios del uso de vitamina E directamente en el rostro. Las personas con piel sensible rara vez pueden experimentar erupciones faciales seguidas de inflamación e hinchazón. Si su piel es propensa a alergias o hipersensibilidad, el uso directo de vitamina E puede provocar reacciones alérgicas. Algunas personas pueden experimentar irritación de la piel. Todo el mundo ha oído que la vitamina E tiene un efecto beneficioso sobre el organismo. Pero, ¿cuál es exactamente su efecto curativo? De hecho, la vitamina E es todo un grupo de sustancias biológicamente activas, tocoferoles y tocotrienoles. Para distinguirlos, a cada uno se le asigna una letra griega, alfa, beta, gamma y delta. Los tocoferoles alfa y delta tienen la mayor actividad. Se encuentran principalmente en productos de origen vegetal. Como regla general, en aquellos con mucha grasa vegetal. Por tanto, todos los aceites vegetales son la mejor fuente de vitamina E. Esta vitamina, al igual que la vitamina, que ayuda en su absorción, es liposoluble. Puede acumularse y almacenarse en el tejido adiposo de los animales, por lo que se puede encontrar en productos de origen animal, huevos, hígado, mariscos y caviar de pescado. ¿Qué hace la vitamina E? En primer lugar, es un poderoso antioxidante. Ayuda a restaurar las membranas celulares y protege los tejidos de los radicales libres que destruyen las células del cuerpo. Los científicos consideran las propiedades antioxidantes de la vitamina E como uno de los medios para prevenir el cáncer. La vitamina E mejora la nutrición de la piel y el cabello, reduce la sequedad y fortalece las uñas. Gracias a esta propiedad se incluye en la cosmética terapéutica y preventiva y se recomienda consumir alimentos ricos en el para enfermedades de la piel. La vitamina E afecta la coagulación sanguínea, ayudando a prevenir la formación de coágulos sanguíneos, mejora la elasticidad de los vasos grandes y pequeños y también ralentiza la formación de placas de colesterol. Además, esta vitamina E es vital para el normal funcionamiento del sistema reproductivo. La vitamina E ayuda a mejorar la producción de esperma en los hombres y en las mujeres participa en la regulación del ciclo menstrual y alivia los síntomas desagradables durante la menopausia. La vitamina E es importante para la nutrición adecuada del embrión, mejora la absorción de nutrientes por las células. La vitamina E también regula el metabolismo energético en los músculos, ayudando a acumular reservas de energía, el glucógeno. Mejora el funcionamiento del sistema nervioso y fortalece el sistema inmunológico. También promueve la absorción de nutrientes, incluida la vitamina D, y protege la vitamina A de la destrucción en el cuerpo. Por eso las vitaminas A y E se llaman asociadas. La vitamina E tiene una pronunciada actividad antioxidante, neutralizando los radicales libres. Estos últimos se forman constantemente en el cuerpo, por ejemplo, durante la producción de energía, cuando se exponen a la radiación ultravioleta o al humo del tabaco, y pueden dañar las membranas celulares y el aparato genético, lo que conduce a muchas enfermedades, principalmente cardiovasculares y oncológicas. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, la vitamina E no es la única en este sentido. Varias docenas de otras sustancias presentes en el cuerpo tienen propiedades antioxidantes.